Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y ahora vamos a hablar del servicio de diagnóstico por imágenes del Instituto Médico Río Cuarto. Y hemos invitado al licenciado Gino Richardi, jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del Instituto Médico, licenciado en bioproducción de imágenes, y a la doctora Patricia Ceballos, médica especialista en diagnóstico por imágenes. Bienvenidos. Licenciado, cuéntenos sobre este servicio que brinda Instituto Médico Río Cuarto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Vanina, y te vamos a contar un poquito de las funciones que presenta la licenciada en bioproducción de imágenes del Instituto Médico Río Cuarto. La función básica y primordial que nosotros tenemos como licenciado es de adquirir las imágenes en los distintos métodos de diagnóstico. Llámese método de diagnóstico de tomografía, resonancia, radiología digital. A medida que han pasado los años, la carrera nuestra se ha empoderado mucho, y hoy por hoy podemos decir que somos el ojo del médico especialista en diagnóstico por imágenes. Otra de las funciones que nosotros tenemos es de trabajar mancomunadamente con el equipo interdisciplinario, como por ejemplo con los enfermeros, con los médicos de otra especialidad. Otra de las funciones que tenemos es atender al paciente en todas las prácticas que él se viene a hacer. Evaluar el pedido médico que el médico clínico, por ejemplo, indica, si es una tomografía, si es una resonancia. Bueno, como verás, es amplia la función que tenemos. Quiero hacer un paréntesis porque en el Instituto Médico estamos viviendo una etapa bastante especial, que es la reacreditación de calidad mediante ITAES, en el cual nos enfocamos mucho en la seguridad del paciente, Vanina. Bien, en la seguridad del paciente. Eso se traduce en calidad. Eso se traduce en la calidad de la atención del mismo. Doctora Patricia Ceballos, ¿cuál es la función del médico radiólogo y especialista también en el diagnóstico por imágenes? Bueno, el médico radiólogo se especializa en el diagnóstico y a veces tratamiento de distintas enfermedades o lesiones. Lo hace a través de un equipamiento técnico radiológico, donde en cuanto, en conjunto con la ayuda del personal de licenciados en bioimágenes, se adquieren distintas imágenes por distintas metodologías, ya sea tomografía, radiología digital, resonancia magnética, ecografía, medicina nuclear y cámara gama. O sea, tecnología para el diagnóstico exacto y calidez humana. Exacto, sí. Es muy importante que, o sea, como una premisa, un objetivo que se logra en esta institución, es la adecuada atención a la comunidad. Para esto es muy importante todo lo que es capacitación en área médica, docente, tecnología de impacto. Y nuestra misión como institución, a través de los años, es una adecuada atención médica a partir de la correcta capacitación docente en el área médica, en el área de los licenciados y adecuada técnica de imágenes y tecnología que está en constante recambio y avance. Eso se logra, esa es la idea de lograr una adecuada atención al paciente y a su vez tener en cuenta la parte humana con una correcta atención al paciente desde que ingresa a realizar el estudio hasta que recibe el informe médico. Así se puede lograr una adecuada calidez y calidad humana para el paciente. Muchísimas gracias, doctora Patricia Aceballos, médica especialista en diagnóstico por imágenes. Gracias, licenciado Gino Ricciardi, jefe del servicio de diagnóstico por imágenes de Instituto Médico Río Cuarto. ¿Cómo contactarse? Instituto Médico está en la calle Hipólito y Goyen 1020. Y si no, a través de este 0800 0810 4x4 672. Y si no, a través de la web, buscan Instituto Médico Río Cuarto. Instituto Médico Río Cuarto